Hoy es martes, desde casi entre embarques, hoy viene a esprayar unas paredes, no hay trabajo pero no venía, está lejos pero tenía que venir, esprayé esta, 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 acá está otra esta otra, un casito acá, ahí está, su recorte, sin manchar acá entonces fue lo que vamos a hacer, ya quedan poquitas, ya para otra vez que venga, ya quedan poquitas paredes otro pasón, ok, eso, está bien, ahí está mi pinturita, mi pinturita, hay que lavarlas empecé a las 11, en una hora y media, está bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!